La rayita la acabo de limpiar. Ahorita está cayendo más. Es que no sé si ven. No sé si ven por aquí como están cayendo todas las bolitas. Si es un chingo güey porque el ratito que estuvo parado en la moto ve como estaba güey. No sé si ven por aquí. No sé si ven por aquí. No sé si ven por aquí.